Organización Mundial de la Salud actualizaría lista de vacunas contra COVID-19 frente al avance de la variante del coronavirus. ¿Sabía usted que recientemente la OMS habría autorizado a la vacuna Novavax en su lista de uso de emergencia? ¿Qué es la vacuna Novavax y sobre todo, qué habría mencionado la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles serían las características de esta vacuna? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación de este 28 de noviembre de 2003, la Organización Mundial de la Salud anunciaría la aprobación y el ingreso a la lista de uso de emergencia de la vacuna actualizada de Novavax contra COVID-19. ¿Cuáles son las implicancias de ello? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre OMS incluya vacuna Novavax contra COVID-19 en su lista de uso de emergencia. ¿Cuáles son las implicancias? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente se había dado a conocer que una nueva vacuna frente a las nuevas cepas del coronavirus ya estaría presente en Estados Unidos y nos referimos a la vacuna Novavax, la cual se estaría sumando a la vacuna Pfizer y a la vacuna moderna actualizada, conocida de estas vacunas como de tercera generación. Novavax también habría actualizado la vacuna frente a la cepa XB1.5, situación que recientemente la Organización Mundial de la Salud habría respaldado y la habría agregado a la lista de vacunas de uso de emergencia. En una reciente publicación de este 28 de noviembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud estaría incluyendo a la vacuna contra COVID-19 de Novavax en la lista de uso de emergencia. Según la información, la OMS habría aprobado la inclusión de la vacuna Novavax Ovid, la vacuna basada en proteínas para COVID-19 de Novavax en la lista de uso de emergencia, para la inmunización activa que permita la prevención de COVID-19 en personas mayores de 12 años. La vacuna habría demostrado eficacia contra múltiples variantes, incluidas la XB1.5, conocida como variante Kraken. Según la información de la lista de uso de emergencia, esto ayudaría a los Estados miembros a que puedan evaluar las vacunas con el objetivo de acelerar la disponibilidad y permitir que se acelere las aprobaciones regulatorias para importar y administrar la vacuna. La inclusión de esta vacuna a la lista de uso de emergencia de WMC permitiría agilizar las aprobaciones reglamentarias para los 194 Estados miembros de las agencias de las Naciones Unidas como UNICEF, apoyando así al acceso equitativo. Las zonas rurales o de difícil acceso pueden beneficiarse de la facilidad de transporte y el perfil de almacenamiento que tiene esta vacuna. Según los datos de ensayos clínicos, la vacuna de Novavax se puede almacenar entre los 2 y 8 grados centígrados y tiene una vida útil de 12 meses, lo que simplifica la entrega y disminuye la huella de carbono que reduce su desperdicio. Según la OMS, se habría basado en los datos no clínicos que habrían mostrado que la vacuna COVID-19 de Novavax inducía respuestas inmunitarias funcionales contra las variantes XGB 1.5, XGB 1.16 conocida como Arturo y XGB 2.3. Datos no clínicos adicionales demostraban que la vacuna Novavax habría inducido una respuesta frente a las variantes BA.2.86 como Pirola, EG 5.1 como la variante Eris, FL1 5.1 como la variante Fornas y XGB 1.16.6, una variante de Arturo, así como respuestas celulares frente a otras variantes. Estos datos indicarían que la vacuna de Novavax podría estimular ambos brazos del sistema inmunitario e inducir una respuesta amplia contra las variantes que circulan actualmente. En los ensayos clínicos, las reacciones adversas más comunes habrían sido dolor de cabeza, náuseas o vómitos, al igual que el dolor muscular, dolor en las articulaciones, sensibilidad y dolor en el lugar de la inyección, fatiga y malestar. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día se estaría agregando la vacuna Novavax actualizada contra XGB 1.5 a la lista de vacunas de uso en emergencia de la OMS. Ello estaría facilitando de que la vacuna pueda estar, hoy en día, autorizándose para más de 194 países, lo cual es una situación importante. La vacuna Novavax actualizada sería una vacuna que habría respondido a la variante XGB 1.5 conocida como Kraken. Estas vacunas serían la vacuna de tercera generación, que se estaría sumando a la vacuna de Pfizer y a la vacuna moderna actualizada. El ingreso a la lista de uso en emergencia de las vacunas contra COVID-19 estaría contribuyendo a que el mundo pueda disponer de una nueva vacuna contra COVID-19. Según los ensayos que se habían dado, la vacuna no solo sería efectiva contra la variante Kraken, sino también habría mostrado eficacia frente a la variante Eris, conocida como F.5, a la variante Pirola, VA2.86 y a la variante Fornax, FL1.5.1. Datos importantes que nosotros debemos conocer. La vacuna Novavax se agregaría a la lista de uso en emergencia del OMS, datos que nosotros debemos estar en cuenta, sobre todo por la accesibilidad que podría tener esta vacuna. No bajemos la guardia, ponemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante en donde la Organización Mundial de Salud actualizaría su lista de uso en emergencia de vacunas contra COVID-19 agregando a la vacuna Novavax. Según la reciente publicación de este 28 de noviembre de 2023, la OMS incluiría a la vacuna de Novavax actualizada a la lista de uso en emergencia. Es muy importante que la vacuna conocida como Novavax, que sería una vacuna actualizada de Novavax, hoy en día estaría siendo agregada a la lista de uso en emergencia. La vacuna habría demostrado eficacia frente a múltiples variantes, incluidas la XB1.5 conocida como Kraken. Según lo que se estaría mencionando, la OMS estaría ayudando a los estados miembros para evaluar las vacunas y de esta manera acelerar su disponibilidad. Es muy importante que la OMS estaría facilitando la información a sus estados miembros, los cuales incluyen más de 194 países, por lo cual esta vacuna podría ser actualizada con mayor rapidez. Es muy importante que la vacuna Novavax se pueda almacenar entre 2 y 8 grados centígrados y puede tener una vida útil de 12 meses. Según la información de la vacuna Novavax, esta vacuna sería eficaz frente no solo a la variante Kraken conocida como XB1.5, sino también frente a la variante Pirola VEA-286, frente a la variante Eris EG.5, frente a la variante Fornax FL1.5.1. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Los efectos secundarios serían casi comunes como otras vacunas, como sería la presencia de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor de articulaciones y sobre todo fatiga y malestar general. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.